Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Algarra? Buenas noches. Bueno, ¿qué sabemos acerca de cómo se desarrolló ese cónclave de anoche que duró hasta la una y media de la madrugada? Bueno, os he oído en otros días y yo creo que hay que separar un poco lo que es la humanidad que tienen las personas ante, aunque sea un, digamos, enemigo, aunque no es enemigo, en fin, al que quieres que se vaya, al que no quiere, al que crees que lo ha hecho mal y se tiene que ir por tantas razones, pero no sé, yo siempre he oído que al que se va a Puente de Plata, entonces yo creo que tampoco hace falta la humillación hasta el extremo, ¿no? Eso por la parte de los que se han comentado que si le aplaudieron en el Congreso, yo creo que eso se llama humanidad. Hombre, parece razonable que todos le aplaudan porque, a fin de cuentas, se está haciendo una despedida, que era lo que ellos querían. Luego lo que parece que ya en el comité, en la reunión de la noche en Génova, ahí parece que cuando empezaron a hablar decían, no, no, que dimita ya, eso es lo que parece, ¿no? Sí, bueno, sí, le pidieron que se fuera ya, o sea, ya ha sido al Congreso que nos sorprendió un poco a todos, pero bueno, quería hacer allí su despedida y ya le dijeron, bueno, pues ya te vas. Yo entendería y creo que al final, bueno, la primera parte fue, bueno, te vas, luego dijeron, bueno, quédate hasta la junta directiva, ¿no?, donde están las 300 cargos y allí, pues no sé, pues haces un discurso de despedida y eso a mí me hubiera parecido razonable, digamos. Lo que no he entendido es, pero por el lado de Pablo Casado, o sea, no entiendo cómo va a aguantar, cómo es capaz de aguantar hasta el 2-3 de abril. Esto es lo que a mí no me entra en la cabeza. No, ten en cuenta, Carmen, que va a ser a todos los efectos un pato cojo, vamos a ver. Actividad parlamentaria no va a ir al Congreso, lo deja en manos de Cuca Gamarra. Como presidente carece de toda autoridad, el Congreso no lo organiza él, estará en manos de González Pons. ¿Qué va a pintar? ¿Va a ir a actos institucionales a contar cintas inaugurales de algo? ¿Se va a encerrar en el despacho? No tiene mucho sentido, efectivamente. Por eso, por eso es lo que yo, desde el punto de vista y desde poniéndome en la piel de Pablo Casado, no le entiendo, o sea, no le entiendo. Entiendo que hayas querido ir al Congreso a despedirte, entiendo que quisieras ir a la Junta Directiva y decirle a tus cargos y a todos los 300, oye, pues nada, me voy y echas un discurso que lo haría de chapó, seguro, y aquí paz y después, Gloria, el sede de González Pons prepara el Congreso, Cuca Gamarra. Bueno, de portavoz, no sé si está bien elegida o no, eso ya lo hemos visto un poco en la experiencia. A mí, personalmente, no me parece que tenga mucho gancho, pero bueno, tampoco sé cuántas veces le va a tocar intervenir y después, pues, elige al presidente. Sobre la idea de que se pueda presentar a alguien, que por cierto, hacerte firmar que no te vas a presentar, yo con eso ya, sencillamente, ya es que, vamos, es que ya no quiero saber nada, es que yo me hubiera ido hasta una semana con mi familia a la playa o a donde sea. O sea, es que le hicieron firmar porque su palabra en ese momento no valía nada, o sea, pero tío, vete, vete con un poco más de, ¿no? Sí, pero Carmen, pero qué bajeza por parte de quienes le hacen firmar, no solo por eso, sino además, qué miedo le tienen, no han conseguido derribarle, no cuenta con el apoyo de nadie, es que aunque se presentara, ¿con qué apoyo se iba a contar? Ya, ya lo sé, pero hubiera sido un poco esperpéntico que, y sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que como Teo, aunque han acabado fatal, por lo visto, pero mal, 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 Teo García Egea y Pablo Casado, insinuó el otro día en la sexta, bueno, bueno, a un congreso se puede presentar quien quiera y no sé qué tal, no sé qué cual, pues supongo que estos querían tener bien atado que no se le iba a ocurrir porque alguien de su entorno se lo dijera, oye, que podría ser, a lo mejor no tienes ningún voto ni nada, pero hubiera sido ya un congreso molesto, un congreso, pues eso, en el que vas allí a distorsionar, oye, ¿por qué no? Yo creo que a Pablo Casado ni se le pasa por la cabeza esa posibilidad de presentarse al congreso y que en todo caso Teodoro García Egea sí estaría a lo mejor tratando de pilotar alguna otra candidatura, aunque solo fuera por molestar. También, también por molestar, pero yo desde el punto de vista de Pablo Casado no entiendo la jugada y bueno, y el resto pues ya dicen, mira, chico, pues nada, si te empeñas en quedarte aquí hasta el congreso, pues nada, aquí di que no vas a presentarte, echas tu discurso y tal, no sé. Una pregunta, Feijóo, todos están a favor de que sea Feijóo, pero ¿de verdad están todos a favor o están todos diciendo que sí porque es la corriente mayoritaria? No, es que vamos a ver, si miras un poco, tampoco te salen muchos nombres de candidatos posibles. Al fin y al cabo Feijóo es un tío que tiene mayorías absolutas, es una persona que tiene mucho predicamento en el partido, puesto que Ayuso dice que no quiere dar el salto, pues yo creo que tampoco queda mucho. Date cuenta que Moreno, que podría ser otro nombre, está dentro de nada de unos meses, tiene unas elecciones, no se puede ir ahora de Andalucía, es que tampoco hay tanta gente, ¿sabes? Pero Carmen, piensa una cosa. Reunía un poco las condiciones de, bueno, pues un tío que gestiona, que tiene oficio, cosa que les ha faltado a Casado. Es muy respetado por todos. Respetado, yo creo que sí, porque es que no hay más. Ten en cuenta una cosa, si resulta que el pulso entre Ayuso y Casado tiene una cuestión de fondo, que es que Ayuso era más partidaria de pactar con Vox y Casado se oponía más, si resulta que gana Ayuso, que es esa opción de acercarse más a Vox, y el jefe nuevo que eligen en el partido es un Feijóo que parece más cerca de los postulados de Casado en ese sentido y de alejamiento de Vox, no tiene mucho sentido el apaño final. Bueno, pero vamos a ver, yo eso, Algarra, yo eso ya lo pensaba la semana pasada, ya esta semana tienes que darte cuenta de que Feijóo, si al final viene aquí con armas y bagajes y se instala en Madrid para ser el candidato a la presidencia del gobierno del Partido Popular, primero, su primer objetivo será recuperar mucho voto que ha perdido esta pareja de gente sin oficio. O sea, él tiene oficio y él viene a dar todo en esas elecciones y a recuperar voto del PP. Si en última instancia necesita el apoyo de Vox, lógicamente, si lo más seguro, o recupera también voto de Ciudad, o sea, recupera mucho voto y al final necesita por lo que sean los escaños que tenga Vox, pues al final tendrá que pactar con Vox. Y aquí la idea con la que yo creo que vienen los dos objetivos del PP ahora mismo son, primero, recuperar la credibilidad y todo eso que lo damos por hecho. Segundo, recuperar discurso, voto, presencia, en fin, principios y un plan. Y después, pues pactar con quien tengas que pactar, ¿para qué? Para echar a Sánchez, que es el segundo objetivo que debe de tener el centro derecha en este país, que es echar a Sánchez. Un último detalle, Carmen. Mucho se ha hablado de todo el asunto de las maniobras de guerra sucia desde la cúpula, que si el espionaje que le hicieron a Ayuso, las acusaciones de corrupción hacia el hermano de Ayuso, una serie de cosas. Pero hay un elemento que es fundamental y que podría ser incluso constitutivo de delito que no se puede pasar por alto. Pablo Casado y Teodoro García Egea manejaron información reservada, reservada, filtrada desde el Ministerio de Hacienda, para presionar a Ayuso. El propio Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero ha abierto una investigación interna sobre esa filtración que, según sospechan, pudo salir de la delegación del Paseo de la Castellana. ¿Qué hay de eso? Mira cómo me río. O sea, acordaros cuando se supieron los datos de Esperanza Aguirre y nunca más se supo de aquello. Yo en eso no tengo mucha esperanza. Fíjate, tengo más esperanza en que a lo mejor un juez admita trámite, como ya parece que alguien en Barcelona, un abogado, ha presentado una denuncia o una demanda o, en fin, no te sé el término exacto, contra Egea y Casado por revelación de secretos o que se le presente otra en otro juzgado por efectivamente manejar datos que son… o que alguien presente una denuncia, ¿sabes? Pero ¿de dentro de Hacienda? Montero, Montero Chiqui Montero va a abrir una investigación y va a señalar a uno de Castellana o de donde sea que se ha ido de Rositas. Pero si es que además eso, mira, cualquier funcionario de la agencia tributaria tiene una especie, digamos, una clave, ¿no? Entonces, cada movimiento que hacen en los ordenadores queda registrado. Es decir, que un funcionario cualquiera, digo, un inspector, un subinspector, ¿va a hacer eso sabiendo que queda el rastro? No, eso, si ha salido de ahí, habrá salido de alguien que no vamos a saber nunca quién ha sido. Desde luego no ha sido un funcionario cualquiera, ni un inspector, ni un subinspector. No, porque eso, todo eso deja rastro y eso no lo va a investigar Montero porque si ha salido de ahí, que yo no lo sé, eso no va a señalar a quién porque a lo mejor ha sido más arriba. Pues igual no nos enteramos nunca, pero vamos, es un ilícito penal eso de manejar información reservada de Hacienda. En un juzgado, en un juzgado. Yo tengo más esperanza. Sí, evidentemente, una investigación interna de Hacienda seguro que no. Que en Hacienda se investigue nada. Van a dar una patada para adelante, por si acaso, y no. Pues veremos si acaba en tribunales. Carmen Tomás, que un placer, que muchas gracias por que nos acompañes en Los Intocables. Buen programa. Muchas gracias. Hasta luego. Don Rubén. Bueno, pues aquí sí, a Pablo Casado se le estaba poniendo cara.